Una y mil besas, dice Si no me llamas, yo no dejo de pensar en ti Y aunque lleguemos a amarnos Y otras veces a odiarnos Nos quedamos juntos una y mil veces Si a ratos quiero tenerte Y otras no quiero verte Nos quedamos juntos una y mil veces Y una vez, otra vez, otra vez Y una, una, una y mil veces Y una, una, una y mil veces Hay una vez y otra vez Me quedo con la cosa linda que me da Y si te abraba la distancia duele más Y pa' qué pensar y que te hago mal Si tú eres la mujer con la que quiero estar Yo te comería, apunta besos todos los que te comería Para borrar todo el enojo que tenía Aunque pasemos malos ratos tú eres mía, mía Yo te comería, apunta besos todos los que te comería Para borrar todo el enojo que tenía Aunque pasemos malos ratos tú eres mía, mía Y aunque lleguemos a amarnos Y otras veces a odiarnos Nos quedamos juntos una y mil veces Y si a ratos quiero tenerte Y otras no quiero verte Nos quedamos juntos una y mil veces Y una, una, una y mil veces Y una, una, una y mil veces A veces peleamos pero eso no importa Tengo mis vanillas pero las soportas Y si las palabras se nos quedan cortas Tú y yo resolvemos con besos de sobra Y aunque lleguemos a amarnos Y otras veces a odiarnos Nos quedamos juntos una y mil veces Y si a ratos quiero tenerte Y otras no quiero verte Nos quedamos juntos una y mil veces Y una, una, una y mil veces Y una, una, una y mil veces Y una, una y mil veces Y una, una y mil veces Y una, una y mil veces Mi harina muy riquilla